Cuando nadie me ve En la intimidad Donde no puedo hablar Más que la verdad Donde no hay apariencias Donde al descubierto Queda mi corazón Allí Soy sincero Allí Mi apariencia de piedad Se va Allí Es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie Y no podría Allá Amén Amén Gracias por ver el video